Deja tu mente en blanco. Solo concéntrate en tu respiración. Cada vez más y más profunda. Ahora, cuando cuente a diez, tu inconsciente traducirá en imágenes, en sensaciones, en emociones, todo lo que hay ahí registrado. Uno, dos, tres. Ve a la raíz del problema. Cuatro, cinco, seis. Sumérgete en sus páginas. Siete, ocho. Pronto estarás ahí. Nueve, diez. Dilo primero que te pase por la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás experimentando?